¿Cuál es el mensaje que se da al binomio electo de Karin Herrera y Bernardo Areval? Presidente, en este caso el tema de la corrupción es bastante sonado para su país también. ¿Cuál es el mensaje y cuál creería que serían las acciones a tomar por parte del presidente electo de Guatemala? La corrupción trae violencia, porque ni más ni menos lo que significa es la articulación entre poderes políticos y poderes criminales. Como senador de la república hace varios años yo tuve la dirección de una serie de debates parlamentarios que con nombre propio podían mostrar las relaciones entre los poderes mafiosos en Colombia y el poder político. Eso ya no es un caso colombiano, es un caso en todas las Américas. Y la consecuencia de empoderar políticamente a criminales es que se desatan genocidios sobre los pueblos. Presidente, por último, ¿cuál es el compañero Iván Velásquez? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.